De origen español, las mujeres que se llaman Dolores celebran su santo el 15 de septiembre. Es un nombre muy popular en España, donde a las mujeres llamadas Dolores se les suele conocer como Lola. Dolores significa aquella que sufre dolor, aludiendo al sufrimiento de la Virgen María por la muerte de su hijo Jesús. Las mujeres que se llaman Dolores son personas dulces, con gran carisma y mucha fuerza de voluntad. Además, tienen gran capacidad para ayudar a los demás, dando grandes consejos.